Después de un calamitoso incendio causado por una falla eléctrica en la planta de alimentos en Vuglo, Alemania, AgriFo decidió construir una nueva planta de alimentos exactamente en la misma ubicación. AgriFo produce estructuras de alimentos en armonía con el desempeño y la salud animal, individual y en función del cliente. Para AgriFo era esencial producir toda clase de alimentos de conformidad con los más recientes conocimientos sobre nutrición animal para cerdos y conseguir el máximo nivel de flexibilidad y poder producir alimentos a medida de acuerdo con los requisitos de los granjeros. Se seleccionó a Von Aksen para construir esta planta de alimentos de 50 toneladas por hora. Gracias a la implementación de nuevas tecnologías compatibles con los más recientes conocimientos sobre nutrición para cerdos, esta nueva planta de alimentos es hoy una fábrica ultramoderna. Permite que AgriFo produzca con flexibilidad y eficiencia diferentes clases de alimentos, como harina higienizada, pellets y hojuelas con distintas estructuras de materia prima. En el depósito de entrada, las materias primas se reciben y limpian con un limpiador magnético y un tamiz de viento. De aquí se transportan a los hilos de materias primas existentes o directamente a los hilos de dosificación. El nivel de los hilos se mide con un detector ultrasonico. De este modo, se conoce la cantidad exacta de producto en cada silo en cualquier momento. De los hilos de dosificación, las materias primas se pesan y dosifican en una de las tres básculas de macrodosificación. La gran cantidad de estas básculas garantiza una dosificación rápida y flexible. Los minerales se reciben a granel en una estación separada fuera del edificio y se trasladan por transporte neumático a los 14 hilos de dosificación mineral existentes. Se pesan en la báscula de dosificación de 500 kilos. A continuación, las materias primas se tamizan en la zaranda. Las partículas finas se separan y dosifican en la tolva sobre la mezcladora. No es necesario pasarlas por el molino de martillos, lo que ahorra energía en el proceso de molienda. En el molino de martillos, GD, las materias primas se muelen hasta su tamaño y estructura adecuados. El intercambio automático de cribas en el molino de martillos garantiza la perforación óptima de las cribas para cada receta individual de una manera altamente eficiente. La criba se cambia dentro de tan solo un minuto. El polvo y las chispas que producen los martillos generan un posible riesgo de explosión. Los tanques detrás del molino de martillos tienen una válvula de seguridad contra explosiones. Alternativamente, cuando se requieren estructuras con una desviación mínima, las materias primas se muelen en el molino de discos. Al usar tanto un molino de discos como un molino de martillos, se pueden producir todas las clases de estructuras de materias primas. Los microingredientes que vienen en las bolsas se dosifican manualmente en los hilos. La plataforma de los hilos está ubicada en una sala cerrada para el óptimo desempeño del sistema de ventilación y la máxima limitación de la emisión de polvo. AgriFall invirtió en 4 unidades de dosificación para ingredientes. El peso máximo del lote puede variar entre 100, 50 o 30 kilos, en función del uso de unidades de dosificación para pequeños o microingredientes. Una de las unidades de dosificación para microingredientes está equipada con la unidad de dosificación para ingredientes de precisión integrada para dosificar hasta un kilo. Las compuertas de apertura en B dosifican los preciosos microcomponentes con gran precisión a diferentes velocidades y apertura de compuertas. Un agitador ayuda a movilizar componentes poco fluidos. Las cuatro unidades de dosificación permiten dosificar cuatro componentes simultáneamente para acelerar todo el proceso. Todos los componentes de la fórmula se mezclan en la mezcladora de paletas Multimix de 8000 litros. Los líquidos se agregan a la mezcladora de líquidos. Esto evita la contaminación en la mezcladora de paletas y ahorra costos de limpieza. Para garantizar una dosificación adecuada de los líquidos, la tolva debajo de la mezcladora de paletas y sobre la mezcladora de líquidos está configurada para realizar el pesado. El compuesto se transporta de la mezcladora al mezclador de vapor y luego al recipiente de largo plazo. La harina se mantiene a una temperatura mínima de 85 grados centígrados durante cuatro minutos para eliminar gérmenes patógenos como la salmonela e higienizar la harina. La harina higienizada se puede convertir en pellets o distribuirse como alimento higienizado y seguro. En tal caso, la harina higienizada se pone a enfriar en el enfriador para harina de doble plataforma. La harina se puede también transportar a las pelletizadoras, donde se comprime en forma de pellets. Con la ayuda de las dos pelletizadoras CU Dynamic, con ajuste de rodillos motorizado, se configura la distancia ideal de los rodillos para cada receta individual. El sistema de control activo de deslizamiento de rodillos integrado detecta los deslizamientos y actúa de inmediato para eliminar virtualmente el bloqueo del equipo a causa del deslizamiento de los rodillos. La aplicación de un expansor en una de las líneas de producción aumenta la flexibilidad para producir exactamente el alimento que los granjeros necesitan con la calidad adecuada. El expansor acondiciona previamente la harina y mejora la gelatinización del almidón en poco tiempo. Después de la pelletizadora, los pellets se enfrían a una temperatura ambiente de 5 grados en el enfriador de contraflujo. De ser requerido, el enfriador para harina de doble plataforma también se puede utilizar para enfriar pellets. En ese caso, solo opera la plataforma de enfriamiento inferior. El aire de enfriamiento se aspira desde el exterior y pasa a través de filtros HEPA para garantizar la purificación ultrafina del aire de enfriamiento. De ser requerido, los pellets pueden desquebrajarse. Luego, los pellets u hojuelas se tamizan para quitarles el polvo. El polvo se introduce de vuelta a las pelletizadoras. La harina, los pellets y las hojuelas se trasladan a los hilos de alimento terminado. Aquí, se integra en la línea un tanque de muestreo automático. La utilización de una báscula robotizada de coordenadas cartesianas a granel y contrapesos garantiza un preciso pesado y carga de los camiones en tan solo 10 minutos. Para garantizar la higiene óptima, el polvo en todos los sistemas de transporte interno se succiona constantemente. Los filtros de polvo cuentan con silenciadores. Cada piso está equipado con un sistema de ventilación central, lo que permite que todas las áreas estén libres de polvo. Los hilos y contenedores tienen esquinas redondeadas y nervaduras biseladas, y los cables se colocan uno sobre otro para minimizar la retención de polvo. Para la limpieza de los filtros y el funcionamiento de las compuertas, se utiliza aire comprimido mediante un sistema de aire comprimido modular que ahorra energía. Las tuberías son redondeadas y vienen en segmentos que se instalan o reemplazan con rapidez en la ubicación. Esta nueva fábrica con un molino de martillos y un molino de discos para lograr óptimas estructuras de alimentos, junto con líneas de harina higienizada, alimentos en pellets y hojuelas, permite que Agri-Fall produzca alimento de alta calidad, de acuerdo con las normas más recientes en nutrición para cerdos. Además, la gran eficiencia de la fábrica garantiza un bajo costo por tonelada de alimento. Para Agri-Fall, Von Aksen fue el vínculo esencial para construir la nueva fábrica.